Creo que no has hecho radio, ¿verdad? Sí, fue lo primero que hice en mi vida. Bueno, yo quiero decirte algo, a tu regreso aquí a América TV y a este programa, que hay una propuesta también de América Radio para que hagas un programa, porque se le ocurrió a un productor de nuestro guía de América Radio, donde trabajo yo a las 4 de la tarde, que hagas este show. Míralo ahí, ahí está el póster, un póster tentativo, que es Sahari a las 12. Un programa para hablar de sexo a las 12 de la noche. Pero todavía no han querido conversar contigo para ver si las propuestas que hay para que trabaje contigo, tu dupla radial... Ah, porque va a ser pareja. Sí, una pareja, una dupla radial. Y queremos aquí en vivo que la escoja o tratar de escoger y de que veas las propuestas. La primera es que tú hagas ese programa. Hay dos propuestas iniciales que te van a aparecer ahí. Una es María Laria, que regresaría también a... Ahí está María Laria. María Laria y Nelson Rubio a las 12 de la noche. ¿Cuál de los dos te gustaría? María. Para hablar de sexo. María. María, tú y María. Claro. Se ponen arrebatadas. Sí, claro, por supuesto. Se ponen arrebatadas. Ok, hay otra propuesta que si quieres la escoges y quitamos a María Laria, que sería... ¿Quién? Bueno, quedó María Laria. Tenemos a María Laria. Tenemos a María hasta ahora. Ok, pero hay otra propuesta también. A ver, ¿qué te parece? Si te gusta María, seguimos con María. Porque hoy salimos ya con una especie de pareja radio. Pero, ¿quién es? Ahí está. Ah, Jotuel, mira. No. ¿No? No. ¿Te cambió el rostro? No me cae bien. Sí, sí, Lene. No me cae bien Jotuel. ¿No? No. Ok, está bien, perfecto. Me gusta eso. Bueno, ¿qué es? Yo soy un tipo sincero. Ok, eliminado, eliminado. No, quiten, quiten. No me gusta. Es nuestra invitada y hay que hacerla sentir bien. Aparte, es el rapero que tiene tremenda falta de carácter. ¿Es rapeo así? ¿Sí? Ah, ok. Es un rapero light en este caso. Sí, no, ultra light, descremado, desnatado, descafeinado. Ok, ya empezó a ser titulares. Ya. Ya son titulares. No, yo no puedo con él y te tiras fotos con el Tiger y no entiendes nada. Ok, pero esto que viene ahora posiblemente a lo mejor se convierte en tu coanimador. Ok. Ay, no me vayan a decir que es el guitarrista este, ¿cómo se llama? ¿El mulato? ¿Es cuándo? ¿Americano? ¿Alto. No, chico. Mira, mira quién es. ¿Qué te parece? Prefiero a Jotuel. ¿Sí? Oye, por cierto, Zaharys, ¿ya compraste aspiradora? Sí, tengo. Ah, ya, porque yo cada vez cablo en las redes y dice, Zaharys, barre el piso con Yubran. Sí. Señores, hasta ahora María Laria es la que está... Por eso compré la aspiradora, se me gastó la escoba ella. María Laria es la que está... María Laria es a la cabeza. ...contigo. Ahora, la última propuesta de la dirección de América Radio. Ahí está. Sí, me quedaría con Will Smith. ¿Y te jama con papá a María Laria? No, afuera María Laria y me quedo con Will Smith. ¡Wow! ¡Ya lo encontramos! ¡Zaharys o casting! Ya lo encontramos, ahí tienes ya... Bueno, aquí vas a estar dos veces a la semana con nosotros, más el trabajo, 12 de la noche en América Radio. Ya, perfecto. Will Smith y Zaharys. ¡Qué maravilla! ¡Qué dupla! Me gusta, me gusta porque él te da cachetazo. Cuando hablen mal de ti, agarra golpe a cualquiera. Señores, señores, tenemos una gran intérprete en minutos, así que tengo que irme a una pausa y regreso a la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!